Ya no llores Ya no llores Ya no llores Menos por amores Ya no llores Te maquillate No hay dolores No te se faltan ni búmones ni flores Sal y suéltate el pelo Suéltate Que la mano se puede Volar Sobríjate Tu pelo Que te ha hecho daño Duro como que rompe Imagínate la escena Una playa, una luna llena Un millón de estrellas Mi niña bella Tío en la arena Queda dos Vente a volar Sobríjate De loco Que te ha hecho daño De loco Vente a volar No te se faltan ni búmones ni flores Ya no llores Ya no llores Ya no llores El amanecer Po, 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 ponte Mueve bien ese bombe Nena, yo soy tu cantante Duro como que rompe Imagínate Evítate De loco Que te ha hecho daño No te se asomar No te se asomar De loco Que te ha hecho daño No te se asomar Sentir y cambiar Que todo lo malo Se queda atrás Se faltan ni búmones ni flores Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores Menos por amores Ya no llores Te voy a guiar Sal y suéltate Pero suéltate Que la noche No se va a bailar Yo encima de ti Encima de mí Vamos a los sitios Dale baby Dale baby Sal y suéltate Sentir y cambiar Que todo lo malo Ya no llores Se va a maquillar No hay dolores Cuando se faltan ni búmones Pero suéltate Que la noche No se va a bailar Que todo lo malo Se queda atrás Vengan a volar Suéltate